Alrededor de 36 jóvenes recibirán estudios en el Seminario Mayor durante cinco días, desde este lunes, para saber si tienen vocación para servir a Dios como sacerdotes, informó Ruy Renó Leal. El arzobispo de Hermoncillo dijo que anualmente ingresan dicha cantidad de aspirantes, pero solo 15 llegan a convencerse de su vocación a Dios. Al final de esta experiencia de preseminario, ellos toman la decisión y si sienten el llamado en ese momento, hacen la solicitud para ingresar a nuestro seminario. Son 11 años los que estudian los jóvenes en el Ministerio Sacerdotal para luego ordenarse como padre católico. Aunque no se carecen de sacerdotes en las parroquias que pertenecen al arquidiócesis de Hermoncillo, Ruy Renó Leal dijo que hay espacios para los futuros padres católicos para que sirvan a la comunidad en las iglesias. Alan Rubio, Meganoticias.